¿Qué es la formación ética de los futuros profesionales? Muchísimas universidades, tanto en Chile como en el mundo, están asumiendo esta tarea de la formación ética de los futuros profesionales. Lo primero es que hay una tendencia mundial. Y como traté de decir en mi intervención de hoy, y creo que también lo dije en la intervención del año pasado, esto es porque vivimos en contextos hoy día que están deficitarios en lo que es la exigibilidad o el nivel moral, digamos. Yo lo único que espero es que aquí en la Universidad del Bío Bío esto siga adelante. Yo los felicito por este tercer seminario. Es una iniciativa sumamente valorable. Creo que es muy importante que los chiquillos que van a salir y que son los futuros profesionales de este país tengan este concepto de la ética incorporado porque son temas que van a tener que ver y que van a tener que tomar en sus decisiones. Y no son ajenos, digamos, no son una lata que hay que aprender, sino que son cosas que tienen que ver con el día a día, con el trabajo mismo, con lo que les va a tocar ver cuando ellos salgan a desempeñarse en sus distintas áreas. Este es un tema que debería ir bastante más allá de un seminario o de una charla o de contar experiencias. Yo soy partidaria de que en las carreras, en todas las carreras de las universidades, cualquiera sea, haya al menos un ramo de ética. Todos los profesionales debieran ser formados en estas materias. Todos los elementos preventivos que den conocimiento y valor agregado respecto del ambiente de control necesario, los códigos de ética, el código de conducta y los valores éticos que una organización sustenta, valora y acoge. Es muy importante para el desafío profesional y comercial. Las empresas que respetan la ética son empresas exitosas. Es muy importante a este nivel futuros profesionales que sí tengan un conocimiento acabado de estas materias porque eso va a hacer profesionales más exitosos y más valorados en el mercado. Con la idea de instalarnos de alguna manera a nivel de universidades, por lo menos acá en la región, sabemos que somos la única universidad y la única, la carrera acá en la universidad que tiene este tipo de proyectos o esta iniciativa. No vamos a hacer todo, obviamente, con los seminarios, pero dejamos, creo, de alguna manera una similla en los estudiantes para que eso crezca el día de mañana. El plan más pronto de la carrera, que ya lo hicimos, fue que la nueva malla, que de aprobarse en este momento por el Consejo Académico, comenzaría ya a regir ahora el 2018. Que trae esta Maya 2018, trae el ramo de ética, está instalado como asignatura de ontológica, como hablaba el profesor, y a continuación algunas disciplinas duras de la carrera, como por ejemplo auditoría, contabilidad tributaria, administración, en donde pueda también el docente, desde su disciplina, poder colaborar con algunos ejemplos de problemas, dilemas éticos específicamente. Y ahí, con eso, instalar la ética a lo largo de lo que es la carrera en sí, durante los cuatro años de estudio. La evolución de este seminario debería ya culminar o asentarse el día de mañana en tipo ya de un congreso, hablando ya en temas internacionales, pero eso ya es bastante largo plazo. Tiene que pasar un periodo de maduración este seminario dentro de la carrera y ver los frutos del día de mañana en cuál es el comportamiento de los alumnos cuando ya están en el ámbito laboral. ¡Gracias! ¡Gracias!